Continuamos y vamos a dar paso a la siguiente, son cuatro comunicaciones. Pues vamos con la siguiente. Excavación antropológica e identificación de José Nicolás de Azara, ministro de España ante la corte de Napoleón Bonaparte. Autores José Ignacio Lorenzo Lizalde y José María Rodanés Vicente. De nuevo nos acompaña José Ignacio. Bueno, en el anterior Congreso Nacional ya tuve la oportunidad de hablar del descubrimiento de Félix de Azara, que es el personaje que aparece a su izquierda, que es un personaje relevante del siglo XVIII, sobre todo por su participación, fue enviado en 1781 a Río de la Plata en calidad de comisario para hacer la delimitación efectiva con Brasil y allí permaneció durante 20 años esperando que llegaran los técnicos brasileños y como nunca aparecieron, pues aprovechó el tiempo recorriendo el vasto territorio de Paraguay y Río de la Plata, anotando la variedad de especies vegetales y la fauna existente. Y en 1801 volvió a España, falleció en Huesca a los 79 años y se enterró en el carnario del Panteón Catedralicio de la Catedral de Huesca, el Panteón de los Lastanosa. Voy a hablar sobre todo porque esto ya conté, pero tenía relación porque esto fue lo que nos dio pie, apareció en la cripta que es esta, la de los Lastanosa, que es una maravilla, apareció una subcripta debajo que estaba muy deteriorada, hundida y en su interior rescatamos un montón de restos. Entre ellos pude identificar tres individuos a partir de, sobre todo con los fémures que correspondían a tres individuos, encontramos la documentación que corroboraba que ahí estaba enterrado Félix de Azara y decidimos hacer el estudio del ADN. Lo contrastamos con los familiares de Félix de Azara actuales de séptima generación y no dio resultados positivos. Entonces nos enteramos de que Félix de Azara tenía un hermano que era José Nicolás de Azara y que este había fallecido y había sido enterrado en Barbuñales, en una iglesia de Huesca. Lo constatamos también de manera documental y pedimos los permisos correspondientes y fuimos a hacer la intervención en la iglesia de Barbuñales. José Nicolás de Azara es otro personaje importantísimo del siglo XVIII y comienzos del XIX porque fue el primer marqués de Niviano, caballero Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III, bailo y caballero de San Juan de Jerusalén, senador de Roma y embajador de España, primero en Vaticano y después en París ante el primer cónsul de la República, Napoleón Bonaparte. Cuando falleció, se le dio entierro en su capilla que mandó erigir su sobrino Agustín de Azara. Este monumento fue donde hicimos la intervención que, desgraciadamente, durante la Guerra Civil Española, Barbuñales fue ocupado como una anarquista y destruyó el monumento. La familia siguió viviendo en la localidad, el marqués de Niviano, y tuvieron la oportunidad, al parecer, todo esto lo sabemos por tradición oral, de recoger los restos y guardarlos, y a finales de los años 60, volver a introducirlos otra vez en la misma capilla y remozar el monumento escultórico que aparece. Tuve la oportunidad de hablar con uno de los hermanos de los albañiles que hicieron esta reforma y, bueno, como buscábamos una muestra ósea de don José, pues lo hicimos una… primero probamos, no sabíamos si esta estructura que aparecía representaba realmente a un nicho y que en el interior estaba el cuerpo, entonces hicimos una perforación en una de las caras laterales con una broca profunda y comprobamos que era un falso ataúd, en realidad era un bloque de hormigón macizo. Entonces, hicimos otra prueba en la parte posterior, donde estaba apoyado ese monumento, en la capilla colindante de la capilla de la Virgen del Pilar. Hicimos una perforación también a la altura en que aparecía este falso enterramiento, hicimos una perforación y a 18 centímetros la broca nos marcó ya que había un hueco. Introdujimos una cámara digital por ese orificio y comprobamos que aparecía un ataúd de zinc en su interior con la tapa muy deteriorada. Ampliamos un poco la abertura hasta los 12 centímetros, hicimos una pequeña oquedad y en esa oquedad, justo para poder introducir el brazo y la mano y poder recoger una muestra ósea de José Nicolás. Cogemos dos huesos del interior y inmediatamente los llevamos al laboratorio de genética para intentar hacer la identificación de José Nicolás, que es el que aparece aquí en una pintura de Mengs, que es una maravilla, que además fue propiedad de la familia hasta hace pocos años, que lo vendieron y ahora creo que está en el Museo del Prado. Bueno, elegimos estas tres piezas con el hueso que habíamos recogido de José Nicolás y el laboratorio de genética hace pocos días nos dio la noticia de que las dos muestras que habíamos presentado, bueno, de los tres fémures, el individuo número tres tenía una coincidencia del 99% con José Nicolás, es decir, que habíamos conseguido identificar realmente a los dos personajes, por una parte a Félix y a Zara y por otra parte a José Nicolás, que además no he contado que había dudas de si después de los problemas de la guerra civil española, si realmente se habían metido esos huesos o se habían metido otros, porque, como digo, no había constancia documental del mismo. De manera que aún nos falta otra prueba que va a consistir que, como Félix de Azara estuvo viviendo 20 años en Sudamérica, la alimentación que tuvo en Sudamérica fue distinta de la de su hermano que vivió en Europa. Entonces, como tenemos, ahora hemos identificado los tres fémures, sabemos que uno de los fémures es de Félix de Azara, pero ahora lo que queremos saber es el resto de los huesos de los tres individuos adultos, pues saber exactamente cada uno de ellos a cuál corresponde. Entonces, vamos a hacer isótopos de cada uno de ellos para poder individualizar cada uno de los huesos a partir de la alimentación. Bueno, pues ya os seguí. Nada más. Muchas gracias. Bueno, continuamos y la siguiente es también de José Ignacio, que va a hacer triplete hoy en la mañana. Bueno, te vas a hacer un poco visto ya, José Ignacio. Pero bueno, ahora el título es Las fosas comunes del cementerio de Berchite, de José Ignacio Lorenzo Lizalde, Hugo Chautón Pérez, Sergio Ibarz Navarro y Gonzalo García Vegas. Que no puedo. Sí, pero que no me va. Bueno, Berchite es una localidad de la provincia de Zarragosta. Que tenía 3.000 habitantes en 1936. Era una localidad agrícola, pero que contaba con una industria importante, sobre todo la dedicada a la obtención de aceite. Hay muchos olivares en la localidad, todavía en la actualidad produce un aceite de excelente calidad. De manera que había grandes propietarios industriales importantes y también una población de trabajadores relacionada con esta localidad. Esta es una imagen de cómo era la localidad. Es una localidad de origen islámico y también con una pervivencia, de manera que tenía viviendas mudéjares. Tenía restos de una sinagoga, restos islámicos todavía conservados. Ahora se ha hecho una reconstrucción virtual de la arquitectura por parte de una arquitecta de la localidad. De cómo era, para que veáis. Esos son los típicos palacios aragoneses del XVII, con alero y con arquillos, con logias de tradición italiana. La importancia que tenía Belchite es que se encontraba en el paso. Bueno, Aragón saben que estuvo dividida justamente por la mitad durante la Guerra Civil, de manera que para los intentos de las fuerzas de la República fueron conquistar las tres capitales que habían quedado en manos de los facciosos y para conquistar Zaragoza tenían que pasar por Belchite. Belchite se convierte en un lugar simbólico por su resistencia, como pasó en Toledo. Y lo importante de Belchite para nosotros, no para la historia tradicional del franquismo, es que en los primeros días del levantamiento militar se produjo el asesinato de 300 civiles, entre otros, pues toda la corporación municipal que era del Frente Popular. Hay una publicación que a mí me impresiona mucho, en la que cuenta un sargento que era de Belchite, va contando todos los escenarios de la batalla y en los primeros días, en el capítulo primero, cuenta cómo él está sentado en un puente de la entrada de la localidad fumando con otros amigos y entonces ve cómo pasan vecinos que van hacia el cementerio, se los llevan para matar y lo va contando con... Dice, mira, ahora vienen otras familias, nos da pena, dice, pero bueno, en realidad no me causa tanto dolor porque la mayor parte se han confesado con el sacerdote del pueblo y entonces van a ir directamente al cielo. Entonces, al final todos vamos a morir, entonces estos ya van directamente al cielo. Esa era la visión que existía. Ahora el ayuntamiento es del Partido Popular y nos decían que ahí no íbamos a encontrar más que militares combatientes de la batalla, que es la famosa, pero la mayor parte de las víctimas nacionales fueron recogidas después de la guerra y, como todos saben, trasladadas a Cuelgamuros, donde se les dio enterramiento. También se llevaron, hubo un llamamiento a todos los ayuntamientos para que contribuyeran con más víctimas y algunas fosas de la guerra civil, sin permiso de las familiares, se llevaron también a Cuelgamuros. No es el caso del alcalde, de Mariano Castillo, que es esta imagen que hemos conseguido de su familia. No existía documentación sobre él mismo, no sabíamos que había muerto, pero la tradición que había entre la gente de izquierdas de la localidad, los pocos supervivientes que hubo, decían que había sido asesinado en la puerta del ayuntamiento y que luego le habían prendido fuego y trasladado a un barranco. Pero la casualidad que tuvimos es que, además, fue una casualidad porque mi abuelo estuvo en Belchite durante la guerra y no sé cómo, porque yo no lo conocí, murió con 55 años y el caso es que un día abriendo un paquete que había dejado y había muerto de tuberculosis y no se había abierto ese paquete, encontramos el testamento holografo del alcalde en el que, curiosamente, contaba sus últimas palabras. Está escrito con su sangre, se suicida y con la sangre va escribiendo este documento y dice, cárcel de Belchite, 31 de julio del 36, creyendo que seguro que me van a matar después de grandes tormentos, me mato yo y así no tienen el gusto de hacerlo, soy inocente y bueno, honra y el socialismo. Adiós, esposa, madre y hermanos, que mi sangre sea la única vertida en este pueblo por el que tanto he hecho. Viva España. Esas fueron las palabras antes de que lo mataran y no sabemos dónde lo arrojaron su cuerpo. Hemos hecho la excavación en el cementerio, tradicionalmente se decía que había dos fosas en estas zonas amarillas que aparecen, pero en una de ellas, que es donde la gente recordaba que se ponían flores, no encontramos más que dos cuerpos de dos mujeres y en la otra, donde casi no se tenía conciencia de que hubiera, hemos estado excavando durante dos años y hemos encontrado los restos de 94 personas. Lo curioso, lo que me ha llamado la atención, porque he excavado muchas fosas de la guerra civil, es que no han aparecido, la mayor parte iban solamente con camisa y alguno con pantalón, sin zapatos la mayor parte, solamente como objetos, esto que aparece aquí, que además es importante para los jóvenes porque son piezas que nosotros identificamos. Yo estaba con mis compañeros arqueólogos excavando y les dije, ¿esto qué os parece que es? Dice, pues no tenemos ni idea. Y les dije, pues esto es un braguero. Esto es un braguero que presenta dos individuos, dos hombres adultos, pues iban con bragueros, es decir, que eran personas que tenían hernias inguinales y aparecieron en posición. Aparecieron muy pocos objetos, apareció un peine, bueno, del cabello de una mujer y lo que aparecieron fueron sobre todo los impactos, algunos, pues bueno, apareció una joven de 13 años con un impacto en la frente, otro en la espalda y otro en el pecho. Los cuerpos estaban totalmente entremezclados, sacamos hasta tres niveles de superposiciones, brazos y cuerpos mezclados, que era muy complicado la excavación de los mismos para individualizar, que es la labor que tenemos que hacer. Y al final, en la zona 1, pues sacamos ocho fosas, que cada fosa, que veis estos cuadrados, dos de ellas estaban repletas de calviva, cada una de estas fosas corresponde a lo que se llamaba una saca, es decir, donde habían sacado en el día, había entre 12 y 20 personas que los habían llevado, normalmente les hacían hacer que cavaran su propia fosa, aunque tenemos conocimiento de que alguno se negó a realizar la fosa y después, pues se les mataba allí mismo. Ahí aparecen, en la parte aquí de mi derecha, aparecen dos hombres con abarcas, las abarcas sabéis que son el cazao de los agricultores y ganaderos. En estos, además, aparecían las abarcas con unos orificios grandes que no eran de bala, eran de desgaste, es decir, que eran dos ancianos pobres, que no se habían podido hacer ni otra abarca. Las abarcas se hacían con las ruedas de los vehículos, se recortaban y se hacía uno su propio calzado. Pues aparecieron ahí y por la posición se ve que los habían puesto de rodilla en la fosa, les habían pegado el tiro en la nuca y habían caído de cabeza y los pies se quedaron elevados. Bueno, una de las labores que creemos que tenemos que hacer los arqueólogos no solamente es la excavación y la investigación, sino también la difusión. Hemos hecho labores de difusión con cinco colegios, institutos, unos han venido a verlo y otros hemos ido allí a explicarles que, además, lo que nos ha sorprendido es que la mayor parte de los jóvenes estaban muy interesados en el trabajo y nos hicieron muchas preguntas sobre los mismos. Bueno, nada, ya lo puedo. Bueno, y nada más. Muchas gracias. Bueno, damos paso al siguiente proyecto, que es proyecto de escuelas-taller en la recuperación del patrimonio arqueológico de nuestra compañera Silvia Carmona Berenguer. Gracias. Lo hacemos así con el teléfono normal, con el reloj normal. ¿Ves cómo cambia de diapositiva? No, pues sigue, sigue. ¿Sí? Ya está, ¿no? Sí, correcto. ¿Tú sigues avanzando? Ah, ¿aquí? Sí, vale. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Buenas tardes. Cambiamos totalmente de asunto. Bueno, en esta comunicación reconocemos la actuación de los proyectos de escuelas-taller que es solicitado por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba y aprobados primero por el Instituto Nacional de Empleo y, a partir del 2003, por el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, se marcan como objetivo la recuperación del patrimonio arqueológico histórico y monumental de nuestra ciudad. En la página web del Ministerio de Trabajo y Economía Social nos definen estos proyectos. Son programas públicos de formación y empleo que tienen como finalidad la inserción laboral de jóvenes desempleados menores de 25 años a través de su cualificación en alternancia con el trabajo y la práctica profesional en ocupaciones relacionadas con la recuperación del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural, la rehabilitación de espacios urbanos o del medioambiente, la mejora de condiciones de vida de las ciudades, así como cualquier actividad de utilidad pública o social que permita la inserción laboral a través de la profesionalización y la experiencia de los participantes. El objetivo último de estos programas es crear empleo mediante dinero público para intervenir en bienes patrimoniales que no tengan un marco legal definido de protección, es decir, que no cuenten con proyectos adecuados para su conservación y puesta en valor. Los proyectos de escuelas-taller, en el periodo que tratamos, tenían una duración de dos años, distribuidos en dos etapas. Una primera etapa de formación, de iniciación, durada seis meses, y una segunda etapa de formación en alternancia con el trabajo, con un máximo de 18 meses, dirigida al aprendizaje, cualificación y adquisición de experiencia profesional. Durante esta etapa, eran contratados por las entidades promotoras en la modalidad de contrato para la formación, siempre que se hubiese superado la primera etapa formativa. Desde su creación, en la ciudad de Córdoba se desarrollaron numerosos proyectos de escuelas-taller, gran parte de ellos dedicados a la recuperación del patrimonio monumental. Entre las primeras se encuentra la escuela-taller La Merced, solicitada por la Diputación de Córdoba, con el objetivo de recuperar el retablo y la iglesia de La Merced, destruidos por un incendio. La escuela-taller Albolafia, cuyo objeto fue la restauración de la noria del Molino de la Albolafia, promovida por el Ayuntamiento de Córdoba, o la escuela-taller Alcázar Viejo, destinada a la rehabilitación de espacios públicos de este barrio. En la década de los 90, la Gerencia Municipal de Urbanismo apuesta por estos programas de formación y empleo, y pone en marcha una serie de proyectos con una carga arqueológica determinante, Esta línea de actuación se inicia en 1995 y concluye en el 2013. El objetivo principal se puede resumir en la documentación gráfica y arqueológica, rehabilitación, conservación y consolidación para su restauración, y posterior puesta en valor de bienes monumentales dependientes del Ayuntamiento. Fueron un total de diez proyectos de escuelas-taller, denominados, como vemos en la diapositiva, Oribe, con tres proyectos, escuelas-taller Murallas de Córdoba, fueron otros tres proyectos, Alhasa, fueron dos proyectos, Murallas de la Serquía y Muros de la Misericordia. Aquí en este plano tenemos la distribución de los puntos de actuación de estas distintas escuelas. Voy a describir un poquito cada una de ellas. La escuela-taller Oribe, en sus tres proyectos, se ha restaurado y rehabilitado para la Administración Municipal, el Palacio de Oribe o de los Villalones, una casa señorial de época renacentista. La excavación arqueológica, realizada en su huerto como complemento del proyecto de restauración del edificio, proporcionaron unos resultados que permitieron diseñar la trama urbana de este sector de la ciudad en época romana, documentándose un complejo monumental formado por el circo romano, la terraza del templo y la entrada oriental de Córdoba. Sobre los restos del circo se construye, en época medieval islámica, un barrio almohade. Tras la conquista se establece el convento de San Pablo y, posteriormente, parte del solar es ocupado para la construcción de este palacio de Oribe. La escuela-taller Murallas de Córdoba, en estos tres también proyectos, el objetivo de esta escuela fue el análisis, rehabilitación, mantenimiento y puesta en valor de las murallas históricas de Córdoba. Las actuaciones se centraron, sobre todo, en el lienzo meridional del cerco defensivo del Alcázar de los Reyes Cristianos. Las intervenciones arqueológicas realizadas dieron como resultado una importante secuencia histórica, iniciada en época emiral con la construcción de la Recife o Al-Racif, en tiempos de Ramán II, sobre el que se asientan estructuras defensivas almohades y sobre esta parte de la muralla cristiana. La muralla de Alcázar, conocida como muralla de la huerta de Alcázar, está fechada por la fuente escrita en la segunda mitad del siglo XIV y que se ha corroborado también por la intervención arqueológica. La escuela-taller Alcázar, el objetivo fue la rehabilitación y restauración de uno de los patios de Alcázar de los Reyes Cristianos, el conocido como cárcel de mujeres o patio de mujeres, y la eliminación de barreras arquitectónicas de la Alcázar en su primera fase. En esta primera diapositiva vemos el estado inicial antes de las excavaciones y en la sucesiva, pues, como veis, la cantidad de estructuras que se documentaron en todo el solar. Los resultados provisionales de la intervención arqueológica muestran una ocupación ininterrumpida desde al menos el siglo I d.C. hasta la actualidad. El yacimiento resulta clave para comprender la evolución de la ciudad en la etapa tardoantigua y, en particular, durante los primeros siglos de ocupación islámica. En este espacio se localiza la muralla meridional romana de la ciudad y el Alcázar islámico. La escuela-taller Alcázar II comenzó con un doble objetivo, la restauración del patio de mujeres para su puesta en valor y la documentación del anfiteatro romano. Si bien se centró en la intervención arqueológica de este último mediante la realización de una serie de sondeos y en la puesta en valor de unas infraestructuras relacionadas con el anfiteatro documentadas en una excavación cercana, como fueron las cloacas de la calle Antonio Maura, donde, sobre todo, el módulo de restauración intervino en la puesta en valor. La escuela-taller Murallas de la Acerquía. En este proyecto se alternaron los trabajos de documentación gráfica y arqueológica de la muralla de la Ronda del Mar Rubial con los de restauración, consolidación y mantenimiento de los paramentos de la muralla conservada en la ciudad. La estructura conservada de la muralla del Mar Rubial es cimentación, zócalo, alzado de tapial y algunos restos de pretil se fecha desde época islámica hasta época cristiana. Paralelo a la muralla se documentó también un antemuro o barbacana. La escuela-taller Muro de la Misericordia El objeto de adaptación fue el análisis, restauración y mantenimiento para la puesta en valor del lienzo denominado Muro de la Misericordia y del lienzo 3 de la muralla de Ronda del Mar Rubial, cuyo forro de mampostería que tenemos en el centro de la imagen se dio como consecuencia del mal estado de conservación y por la acción de insistentes semanas de lluvia. En la fotografía que tenemos con la flecha se ve ya el estado en que quedó una vez la restauración. Como conclusión, podemos afirmar que los proyectos de escuelas-taller solicitados por la Gerencia Municipal de Urbanismo destinados a la recuperación del patrimonio histórico arqueológico monumental ha demostrado desempeñar un importante papel en la formación de especialistas en diversas técnicas de intervención arqueológica y de documentación del patrimonio, la documentación gráfica y arqueológica del patrimonio intervenido, indispensable para los proyectos de restauración y puesta en valor, el establecimiento de unos ritmos de trabajo en consonancia a los procesos de documentación gráfica y arqueológica. Sin embargo, estos proyectos de escuelas-taller no tuvieron la continuidad deseada. Se realizaron actuaciones puntuales que, una vez concluidas, quedaron al margen de los presupuestos municipales. El patrimonio necesita de una continua inversión de recursos económicos y humanos. Los recursos humanos están. Falta por crear los causos económicos que permitan una buena gestión patrimonial de nuestras ciudades. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar paso a la última intervención de este bloque de la mañana. Gracias. No lo toco. Que va a ser la puesta en valor del patrimonio arqueológico. Cinco ejemplos paradigmáticos, desde la iniciativa pública al sector privado. Bueno, de Rafael Turati Guerrero y María Esther Puertas García. La va a presentar Rafael Turati. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia y por la participación en el Congreso. Creo que la ponencia que voy a exponer ahora resume bastantes aspectos de los que hemos estado hablando esta mañana. Es una puesta en valor de cinco bienes patrimoniales, los cuales todos, bueno, creo que tuvo un buen fin. El primero de los casos es en Palma de Mallorca. Bueno, es importante que tres de los casos son en Palma de Mallorca. Uno es en Granada y otro es en Madrid. Con lo que la diferencia de normativa entre todas las comunidades es muy importante saber que hay que ser muy conocedor de cómo se gestiona toda esa normativa, porque es muy diferente. En el caso, el primer caso es inversión pública. se pretendía hacer un aparcamiento subterráneo en un periodo de pacto de progreso en los años 2002 y 2003, en el que todos los grupos políticos se pusieron de acuerdo en que la ciudad de Palma necesitaba diferentes infraestructuras y una de ellas era diferentes aparcamientos subterráneos. En uno de ellos apareció una muralla que ya se conocía que estaba allí, porque la muralla de la ciudad de Palma estaba completamente amurallada, y es del siglo XVI. En este caso apareció completamente diagonal al proyecto de aparcamiento con lo que cortaba cualquier posible paso entre vehículos. Como se puede ver en los dibujos del levantamiento, dibujos muy tradicionales, como pueden ver, estamos hablando del año 2002, tenía un colector que atravesaba la propia muralla, un colector de aguas residuales, y que con la diagonalidad que tenía la avenida respecto a la muralla, pues lo rompía en diferentes puntos. Después de muchísimo tiempo intentando definir qué es lo que se podía hacer, se decidió cortar la muralla por donde estaba ese roto del colector y hacer accesibles las dos partes del aparcamiento. Es una decisión muy arriesgada, pero entre no hacer el aparcamiento o que se destruya por completo la muralla, pues como pueden imaginar, en aquel momento se escuchó de todo. cada una de las versiones de los implicados abogaban por una cosa. Volviendo un poco a la reflexión que se hacía atrás sobre la dirección facultativa, yo tengo que decir que, y también aludiendo a la intervención de Santiago David, en San Clemente, si somos capaces de intentar estar dentro de los proyectos durante todo el tiempo que sea necesario, nuestra actividad se lleva muchísimo tiempo, pero tenemos que participar como dirección facultativa, y esto fue hace ya 20 años, y hace 20 años ya se hizo como dirección facultativa en la integración de restos arqueológicos, en todo lo que tiene que ver con el proyecto arqueológico. La única diferencia en estos 20 años, lo único que se ha hecho, que quiere decir que el proyecto fue muy polémico, pero fue muy bien aceptado, es que hace 20 años la iluminación era como se puede ver en esta diapositiva, y en la actualidad es esa. Solo se ha cambiado la iluminación. El segundo ejemplo es en Granada, están ordenados de forma cronológica, en la Facultad de Ciencia de la Educación, en pleno campus de Cartuja, en un entorno donde están los hornos romanos, con lo que es un entorno vic. Se iba a hacer un edificio para ampliar, para que fuese de ampliación de la biblioteca, y en la fase de excavación nos quedamos, justo en el recorte del talud, apareció parte de la cámara de combustión, hablando con los arquitectos, con la propiedad, creo que es muy importante que tenemos que tener en cuenta que debemos ser la rótula entre la administración y la propiedad, y los arquitectos. Entonces, bueno, es nuestro trabajo intentar insertarnos ahí y hacer valer cuál es la conservación del patrimonio y qué es lo que queremos por él. Se propuso retranquear todo ese talud, son muchísimos metros cúbicos de tierra, se consiguió para desenterrar por completo el horno, es un horno del siglo XVII, donde se cocieron los materiales de construcción de la cartuja de Granada. Se quedó, como se puede ver en la fotografía de arriba, con un mínimo de protección, mientras se pensaba en un proyecto de intervención. Bueno, en este caso, el proyecto fue excesivamente ambicioso, pero bueno, se dedicó mucho más dinero al edificio contenedor que a la conservación del bien, pero el bien se conservó y de una forma muy digna. Dentro del edificio se puede ver cómo hay una pasarela, es completamente visitable, es muy faraónico, porque es una pirámide que tiene dentro los restos del faraón, pero al menos ahí está, se puede visitar y dentro de, apartándolo un poco de la lucha de egos entre qué es lo más importante o lo que no, ha habido una compensación. Este otro ejemplo es también un aparcamiento en Palma de Mallorca, es posterior al otro, este fue muy polémico porque era un aparcamiento en el que ya no había ningún pacto de progreso, había una intención específica en que no se construyera y apareció un estribo del siglo XI que, bueno, después de hacer toda la excavación arqueológica, como veréis, no estoy entrando en detalles de nada de las excavaciones, pero en toda hubo intervención arqueológica, han sido proyectos muy largos. Esa intervención, pues también con muchísimas horas de reunión con arquitectos, con promotores, con el propio Ayuntamiento de Palma de Mallorca, se consiguió que los restos del estribo del puente quedaran integrados dentro del edificio, del aparcamiento. El problema básico aquí es económico. Haciendo esto, se dejaba de tener una pérdida de venta patrimonial de plazas de aparcamiento de 850.000 euros. El Ayuntamiento accedió porque consideró que era un bien mayor y un valor añadido para el aparcamiento, para la ciudad, el que se hiciera esta integración, más que entrar en una polémica como hubiese sido desmontar esos restos y colocarlos en una rotonda como se proponía. Bueno, vuelvo a esta porque al ser un tema político, de quedar así en la inauguración en el año 2007, en la actualidad hay otro partido político y se apagaron las luces, se puso una valla para, bueno, hacer desmérito a lo que se hizo en esa otra ocasión. Este caso es muy bueno porque es una inversión privada, una vivienda, una casa señorial en Palma de Mallorca en la que en una sala la vivienda no estaba catalogada excepto la fachada y había una sala completa en la que estaba decorada con pinturas al óleo. No tenía ningún tipo de protección y los arquitectos habían decidido trasdosar las pinturas para de esa manera no tener que hacer nada, poner un pladur delante y olvidarse de que esto estaba ahí. Tampoco querían romperlas, algo de sensibilidad sí que hubo. Tratándolo con el Consejo de Mallorca se les propuso y tratándolo sobre todo, aquí la idea fue convencer a la propiedad, ese valor añadido, hacerles ver que podía ser una inversión mayor. Hablamos de un mercado de lujo, una vivienda señoría en el centro de Palma de Mallorca para que os hagáis una idea, esta vivienda con el trasdosado se pensaba vender en 1.8 millones de euros, esa vivienda, un piso. Hicimos la intervención de restauración en la que incluso se descolgó el techo que era una tela, hicimos un bastidor, se descolgó para poder restaurarlo, 50 metros cuadrados que tiene la sala. y se pudo hacer esa restauración con un coste de 60.000 euros. La venta total de la vivienda al final fue de 2.2 millones de euros, un beneficio para la empresa que creyó en el proyecto de 360.000 euros, 340.000, perdón. Bueno, esta es la imagen final, esto es lo que alguien ahora está disfrutando en su casa, pero el patrimonio está aquí. Si ya casi me voy a la del último minuto, el último de los ejemplos es muy reciente, ha sido aquí en Madrid, la Fundación Ortega Marañón, son todos, bueno, en el caso de la universidad, el primo, el que, bueno, el que se tenga el valor de difundir el patrimonio en los ayuntamientos igual, no destruir el patrimonio, el que se difunda, aquí pasa igual. es una, aunque es inversión privada, pero es una fundación que depende del Estado. La fundación apareció en el destierro, esa es una boca lateral, pero había un viaje de agua, se pudo excavar, el viaje de agua tenía, hay una línea de imposta arriba que se puede ver bastante bien, en la que tenía una parte que se había rehecho a finales del siglo XIX, este canal tuvo problemas con el nivel hídrico y decidieron abrirlo en el XIX y volver a darle una nueva línea. Lo que, después de la intervención arqueológica que se hizo en el interior, hubiésemos podido hacer como en la fuente del berro, gracias por la esta última fotografía no es de mi intervención, es una intervención que se hizo en la fuente del berro en la cual con un sistema igual se decidió reconstruir la bóveda. Nosotros optamos por descabezar el viaje de agua, quitar esa bóveda que no era un elemento que pertenecía al viaje de agua original y que nos permitieran excavar buscando dónde estaba el viaje original. El viaje original se compone de dos dos tubos que están en la segunda diapositiva de abajo, dos tubos cerámicos que hacían, estaban dentro de una estructura que permitía que no se contaminase la agua gracias a esa intervención pudimos llegar a los tubos de poder desamblarlos y ver que incluso la unión entre los tubos estaba hecha con con brea y con pelo de cabra. Es información que no hubiésemos podido llegar a ella si nos hubiésemos quedado solo en una intervención normal. Aquí se apostó por algo más. Luego, en fase de obra se ha optado por dejar vistos todas las fases que es la tercera fotografía de abajo, todas las fases que tuvo ese uso de esta canal. La cuarta fotografía es el momento en el que estábamos en la obra, se le ha puesto un cristal y el final es este. Esta no se ve muy bien, disculpadme, pero está justo en la entrada de un edificio multiusos en el que por allí todo el que vaya a los actos de la Fundación Ortega-Marañón pasará por aquí, pasa justo por aquí al lado, puede ver el viaje de agua que está iluminado, puede ver las diferentes fases constructivas y para la Fundación pues bueno, ha sido un... Ellos lo hicieron mejor porque les salió completamente gratis todo lo que hicieron y también fue por asesoramiento por mi parte como Dirección Facultativa de Arqueología fue que la empresa adjudicataria de los trabajos la mejora que tenían que hacer en la adjudicación fuese que se encargasen de hacer la puesta en valor entonces a la Fundación no le costó nada simplemente fue que en las mejoras se pudo hacer así Muchísimas gracias y perdona que me decís No, no, no muchas gracias a Rafa Ahora se abre un nuevo turno de preguntas en la que podéis preguntar lo que queráis a los ponentes de estas últimas intervenciones Hola de nuevo Mira con esta nueva intervención me ha llamado mucho la atención esta última intervención tuya sobre todo cuando ha llamado lo de las direcciones facultativas no es por entrar en el debate que hemos tenido antes pero pero a ese respecto yo por ejemplo en mi tesis doctoral he propuesto que los proyectos de restauración sean firmados llámense dirección facultativa llámense como sea pero sean firmados por arqueólogos y por otros profesionales la verdad es que eso ya se viene haciendo de alguna manera pero oye mira es que me has puesto aquí 300 páginas y como no vas a firmar tú el proyecto conmigo que pasa muchas veces yo voy más allá hablo de que en este caso nosotros somos arqueólogos por supuesto si en otro proyecto de restauración tienen que entrar biólogos restauradores de arte mueble por supuesto que también pero también que el arqueólogo o sea desde el arqueólogo se justifique la solución arquitectónica que se está haciendo también esto es adquirir más responsabilidades la verdad y esto significa pues una cosa que no puede ser tan tan positiva y es que si el arquitecto va a la cárcel el arqueólogo también pero es que eso no se exige esa responsabilidad y claro tú al justificar una solución arqueológica o no evidentemente puedes poner mucho freno ahí a muchos pues adefesios de restauración que a veces se hacen en ese sentido yo quería haber concluido no medio tiempo me pasé de diapositivas haber concluido con mi intervención con otro charco y es que hablando de las bondades de la arqueología de la arquitectura y en restauración es algo básico 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 a mí me parece inaudito y hasta escandaloso que ahora en la ley de nueva ley de patrimonio de Castilla y León se hayan negado en redondo a reconocer la arqueología y la arquitectura como actividad arqueológica más igual que la excavación o sea me parece a mí algo escandaloso cuando ya las leyes de Castilla y La Mancha aunque no lo llamen así la de Andalucía la de Murcia y la de Asturias lo han reconocido así y no sé yo si todavía como colegiados estaríamos a tiempo de llegar a la reforma de la ley de patrimonio de 1985 que se está ocupando magníficamente de muchas cuestiones pero de muchas cuestiones que quedaban ahí más en el aire y más si las comunidades autónomas no llegan pero también de que se reescriba el capítulo de las actividades arqueológicas e incorpore no solamente arqueología y la arquitectura como por ejemplo en Castilla y La Mancha también la limpieza de yacimientos arqueológicos también se hace como actividad arqueológica respondiéndote respecto a la dirección facultativa nosotros firmamos un informe técnico para poder empezar la actividad cualquier actividad con lo que ya ahí tenemos que hacer un desarrollo facultativo de algo que tú has propuesto con una metodología concreta entonces tenemos que tener claro que somos dirección facultativa porque se está ejecutando lo que tú has dicho que vas a hacer en consonancia por supuesto con lo que el arquitecto quiere hacer pero bueno ahí por eso intentó ver esa idea de vender la idea de la rótula de intentar estar entre todos y respecto al papel de los colegios profesionales por supuesto nosotros ahora tenemos la nueva redacción del reglamento de actividad arqueológica de Andalucía y desde los colegios profesionales hemos hecho a través del consejo andaluz una aportación al bueno una no hemos hecho una gran aportación al nuevo reglamento de actividades arqueológicas por un lado la de arqueología y por otro la de antropología intentando mejorar desde la calle que somos los que estamos en la calle somos los que tenemos la visión real los que tocamos el campo de lo que la arqueología necesita ¿alguna otra pregunta? no muy bien hola buenas tardes yo voy a dejar la pregunta abierta porque es una duda que me ha surgido en las últimas comunicaciones varios de ustedes han comentado las diferencias de legislación en las comunidades autónomas para realizar un tipo de intervención en arqueología y gestión que ocurre porque creo que lo ha comentado antes un compañero suyo cuando la intervención implica a dos comunidades autónomas con legislaciones diferentes entiendo que eso puede llegar a pasar porque claro las fronteras arqueológicas no tienen nada que ver con las fronteras administrativas actuales ¿hay algún tipo de acuerdo algún tipo de convenio a alguien le ha pasado y cómo lo ha solventado gracias cuando competa dos comunidades tienes que hacer dos proyectos diferentes y presentarlo a cada comunidad en el caso aunque sea la misma intervención si son dos comunidades autónomas diferentes es un proyecto para cada una el esfuerzo es dividirlo en dos no es más si por ejemplo en el caso de Castilla y León compete a dos provincias dentro de Castilla y León se encarga la central que es Valladolid con lo cual haces un proyecto también a ver es un poco doble de trabajo el promotor lo entiende y van dos proyectos van dos memorias van dos de todo además en muchos casos la parcela a un nuevo proyecto las parcelas son distintas es decir se puede dar el caso de que haya habido una parcelación y sin esa parcela haya habido una segregación de que una pertenece a una comunidad y otra pertenece a otra por lo tanto no tienes problema las parcelas de una comunidad a la delegación que corresponda las de otra pues a la otra comunidad a mí me ha pasado y era así ¿vale? Yo te puedo contar el caso del puente Badocáñas que está entre el río separa Valencia y la comunidad Castilla y León al final el puente solo se ha restaurado a medio puente por Castilla y La Mancha Yo hablando de dividir proyectos cambio un poco el tercio pero sí que también va de dividir proyectos es la experiencia que tengáis alguno de vosotros con los parques solares todos sabemos que el proyecto es el mismo comparte líneas de evacuación pero para facilitar la tramitación lo dividen en menos de 50 megas entonces ¿cómo lo hacéis? ¿lo hacéis uno y habláis de varios proyectos o hacéis tres memorias? ¿esas? ¿hacéis siempre loco? Siempre es lo mejor poder de reflexión como si se lo puedes vender ¿no? al promotor Ah, perdón que ahora damos paso a la sección de pósters ahí fuera perdonad porque pensé que iba a haber más preguntas vale gracias 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 Gracias.